Otro video que acaba de salir a la luz muestra el enfrentamiento entre dos oficiales y un sujeto armado con un cuchillo que tuvo fatales consecuencias en Minnesota. Todo comenzó con la llamada al 911 de la novia del hombre quien alegaba que se intentaba suicidarse. Los agentes le ordenaron una y otra vez que soltara el arma, pero en lugar de obedecer avanzó hacia ellos amenazante y le dispararon mortalmente. Los uniformados no enfrentan cargos. Los uniformados no enfrentan cargos.